Como es de conocimiento a las autoridades y la ciudadanía en general, el Comité Pro Defensa de la Salud se conformó para velar, apoyar y defender los intereses de nuestro hospital que tiene más de 40 años de existencia, sirviendo a diferentes comunidades y cantores fuera de la provincia de la SUAE. Hace momentos se han tenido importantes resultados con nuestro hospital, uno de ellos que se mantiene en la categoría de hospital básico con su autonomía administrativa y financiera, logrando un acuerdo ministerial emitido en el mes de agosto del año 2018, en el que claramente se indica y se ratifica al Hospital Aida León de Rodríguez Lara como hospital básico. En virtud de aquello, se comprometieron las autoridades de la coordinación zonal a potencializar el Hospital de Girón. En base a los estudios realizados a través del Plan Médico Funcional y de Salud, dicha repotenciación se iniciaría con la construcción de una nueva área de emergencia, ya que la existente no brinda las condiciones necesarias para cubrir la demanda de la población, al igual que otros espacios considerados dentro del Plan Médico Funcional. Con este breve antecedente, de la manera más respetuosa, y aquí a nombre de todos los presentes, solicitamos a usted, como autoridad máxima de la salud de la provincia de la SUAE, se digne contribuir con sus valiosas gestiones ante el Ministerio de Salud, tendientes a lograr que en el Presupuesto General del Estado del próximo año, se cuente con una partida presupuestaria para la construcción del nuevo edificio del Hospital del Cantón Girón, debiéndose dar prioridad a la construcción de la nueva área de emergencia. Tomando en consideración que la sala de emergencia existente resulta demasiadamente reducida frente a la gran demanda. Nombramiento del nuevo director del Hospital Aida León de Rodríguez Lara. Yo creo que el Hospital de Girón necesitaba estabilizarse en su dirección, en todo lo que es su organización y gestión, y por eso hemos pedido que el doctor Torres, que es parte de la Casa de Salud, sea el nuevo director. Él estuvo antes y se consiguió algunos logros para el hospital, tales como fortalecer como unidad ejecutora, y también algunos proyectos de inversión que lograron dar sus frutos, como las salas de hospitalización, quirófanos. Y sí, o sea que nosotros pensamos que en el transcurso de este gobierno va a ser y mantenerse el director que está nominado el día de hoy. Acuerdo Ministerial del 2018 como Hospital Básico. Hay un acuerdo ministerial de por medio que determina que el Hospital de Girón sea un hospital básico, que sea autónomo en su gestión y autónomo en su presupuesto también. Eso no está en tela de duda, sino más bien lo que queremos es fortalecer ese hospital, que su plan médico funcional y la parte que requiere, que es la ampliación de la emergencia, se pueda dar. Estamos con disposiciones del ministerio que hasta fin de este año no se haga inversiones, pero creemos que en el 2020 sí se puede conseguir la ampliación de la emergencia. El Comité Pro Defensa de la Salud de Girón y el plan médico funcional. Sí, sí, eso está validado y por eso está en su médico funcional el proyecto de la ampliación. En el caso de la Comité yo creo que es necesario la coparticipación comunitaria y también la corresponsabilidad. Este hospital es de la gente, los funcionarios somos de paso, el ministerio está para facilitar la suspensión de la necesidad de la gente. Así que nuestro acompañamiento más bien al Comité de Salud, que es el principio y fin de toda acción de salud pública. www.agiras.net.es El portal de Girón